En la clase de hoy vamos a trabajar con columnas en pandas, que es algo muy importante para la gente que trabaja en análisis de datos o empresas que trabajen con muchos datos. Y es a la hora de juntar dos dataframes, dos CSV, dos archivos con muchos datos en general, dos, tres, cuatro, cinco, los que queráis. Y tenemos diversas formas, ¿vale? ¿Qué formas tenemos? Tenemos una forma que es join, que combina dataframes basándose en sus índices, merge, que combina dataframes basándose en columnas, y con cat, que es la más fácil, que te junta a lo mejor dos dataframes, como quieras, horizontalmente o verticalmente. Y vamos a utilizar, vamos a empezar con la más fácil. Os voy a enseñar dos CSVs. Este CSV, bueno, este no, este CSV es el de precio Bitcoin en comparación del dólar. Y este CSV de Gold Price, lo mismo, son datos del precio del oro, con fechas y demás. Igual, pero del oro. Ok, entonces vamos a juntar estos dos CSVs, más a mí de los en dataframes, y luego vamos a juntarlos en un mismo dataframe y luego en un mismo CSV. Y vamos a empezar con lo fácil que es con cat, ¿ok? Y pongo import pandas a SPD y pongo dataframe1 es igual a pd.realt.csv y btc. btc, 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 btc.utc.csv. Ya hemos metido el CSV en el dataframe1 y ahora vamos a hacer el dataframe2, que es pd.read.csv.ultprecer.csv. Ok, ya hemos metido el contenido de los CSV en estructuras de datos de DataFrame. Ok, ¿cómo juntamos los DataFrames? Pues es súper fácil. Ponemos DataFrame3 es igual a pd.concat y ponemos así, lo ponemos así, ponemos DataFrame1 y DataFrame2 y aquí hay que poner Axis. ¿Qué significa Axis? La forma en la que lo juntamos. Si queremos juntarlo de forma horizontal, que nos salgan las columnas de forma horizontal, pues ponemos 1 y si queremos que se junten de forma vertical, como el primer trozo uno después de otro, pues 0. En este caso quiero que se junten las columnas de forma horizontal. Vale, estamos en un CSV bien ordenado aquí y finalmente vamos a meter todo esto en un CSV. Y ponemos DataFrame3.tube.csv y ponemos DataFin, o ponemos, lo que sé, Data.csv, así ya está. Y pongo Python ejercicio.py. Vamos aquí, vemos que se nos ha creado un nuevo CSV. Que se nos ha juntado, ves que tenemos aquí Date y aquí volvemos a tener otra vez Date. ¿Por qué? Porque este es el primer CSV y este es el segundo CSV. Para que nos pueda juntar, nos puede servir esto. Si, por ejemplo, hemos hecho web scrapping en cosas el mismo día, pero no nos tenemos todo en un mismo CSV, pues vamos juntando todo en un mismo CSV, ya que, por ejemplo, a lo mejor compartimos fecha y demás, o tal, como cada uno prefiera. Ahora, si quisiéramos juntarlo de forma vertical, pues aquí ponemos 0. Y voy aquí y ahora vais a ver la diferencia. Que ya nos ha juntado aquí, se ha juntado en alguna de estas. Por aquí, se ha juntado aquí, no sé, se ha juntado realmente. Pero ya está como en las mismas columnas, tal, pero uno encima de otro. O sea, no encima, pero si no, uno debajo de otro. Ok, vamos a la parte de Join. Join tendría una utilidad diferente. Ok, os voy a explicar un poquito cómo sería la utilidad. Para qué nos serviría Join. Join nos serviría, por ejemplo, si tuviéramos una base de datos que nos ha sacado otros datos de nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, de compras, ventas y tal. Pero tuviéramos luego otra tabla que fuera conversiones o otro CSV. Pueden ser CSV, son unas tablas. Un CSV que nos tuviera solo las conversiones y los dos compartieran el rango de date o lo que es la columna de date, el índice de date. Cómo juntamos unos datos que no tenemos en esta tabla o en este data frame, pero queremos cogerlos de otro CSV o de otro archivo. Pues lo haríamos con Join. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, que esto se llame clientes.csv que sería esto. Y voy a hacer una cosa. Voy a coger las mismas fechas para que se vea bien la diferencia cuando nos lo juntemos. Esto, cuando hacemos un Join, tenemos una columna igual. O sea, una columna igual, digamos, en específico. Tenemos esto, por ejemplo. Y lo que vamos a añadir es clientes. Los clientes que a lo mejor hemos hecho en nuestra empresa Bitcoin en la que también tenemos los precios. Voy a poner un ejemplo raro aquí. Vamos a añadir aquí clientes. ¿Cómo hacemos esto? Pues con Join. Que aquí tenemos un ejemplo. Y ahora voy a hacer yo el ejemplo. Ponemos data3 es igual a dataframe1.join que le juntamos el dataframe2 indicando el índice. En Join hay que indicar el índice. Y ponemos que tienen date en común. Otra vez ponemos lo de date. Y el orden en el que vamos a meter la fila. En este caso no es horizontal o vertical. Así que en este caso es si la columna vaya a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? Voy a poner así. Y ahora voy a poner data3.tubra-csv. Y voy a llamarlo data3.tubra-csv. Frame3.tubra-csv. Tenemos en común date. Y a ver si no nos tira ningún error. Python ejercicio.py No ha salido ningún error de momento. Vamos a data3. Aunque me sale muy pequeña. Y claro, se nos ha juntado pero solo en relación a la longitud de clientes. Ahora, tenemos que tener por cada fecha datos de clientes. Pero se nos ha juntado. Si pusiéramos esto así data frame 2 y pusiéramos aquí el data frame 1 quizás no saldría de otra forma. ¿Vale? Aquí tenemos clientes así. Vamos a ver cómo nos sale si lo hacemos al revés. Python ejercicio.py A ver qué nos ha salido. Ahora tenemos aquí la parte de clientes y todos los datos. ¿Ok? Si pusiéramos left para que sea como cambiar el orden en el que se han metido los datos. ¿Ok? ¿Ok? Se nos pondría otra vez pequeño. No sabe lo que está historiando. Así sigue, sale mejor. Entonces aquí tenemos los clientes por cada fecha. ¿Vale? Si fuera una tienda online y quisieramos añadir datos de clientes que no tenemos en ese CSV o en esa tabla o en ese archivo pues los podríamos unir datos gracias a la librería de pandas. Ahora vamos a juntar dos data frames utilizando el merge. En merge vamos a indicar también una columna en común. Join realmente trabaja con la join trabaja con índices y merge se basa más en columnas. ¿Cómo es merge? Merge será como concat. Es más fácil. Ponemos ejemplo es igual a pd.merge y los datos que vamos a juntar. Igual que en concat era pd.concat y los datos que vamos a juntar. En join es otro rollo más raro. Hay que poner el nombre data frame y luego .join. Entonces ponemos juntando los datos con merge. Data frame 3 es igual a pd.merge y ponemos data frame 1 y data frame 2 y en este caso indicamos que lo que tienen igual o similar es date. y ponemos data frame 3 .csv to .csv .csv para que se entienda. No sea un nombre normal para un archivo. python ejercicio .py que se ve bien el código aquí. y esta es la tercera forma de juntar varios data frames en uno solo o en un archivo solo. No hace falta pasarlos a csv. Puedes trabajar con ellos luego si estás haciendo análisis de datos. y aquí tenemos el archivo .car que nos ha juntado en relación a las fechas que tienen en común. ¿Ves? Nos ha añadido clientes. ¿Ves? Tienen que tener las fechas igual y el mismo orden. Y eso sí si queréis seguir aprendiendo ponéis inteligencia-artificial.dev si queréis seguir aprendiendo conmigo vais a Google por ejemplo vais a Google y ponéis inteligencia-artificial.dev .dev .developer y vais a la parte de formación o la parte de cursos y tenéis un botcan gratis de DataSense en el que se ha enseñado en momentos gratis no sé si en un futuro se va de pago de Power BI Machine Learning Deep Learning Cloud Computing Amazon Web Service Blockchain y Metacos Financieros tenéis un botcan gratis de DataSense gratis de momento y también más cursos de por ejemplo Python para criptomonedas Python para blockchain y demás y más clases como estas en lo que es en toda esta web de inteligencia-artificial.dev si queréis seguir aprendiendo conmigo y muchas muchas clases gratis más como esta